Muy buena gente, ¿cómo se encuentran? Estamos ahora en un nuevo capítulo de One Piece, Piratas Barrio, en el capítulo anterior ya entramos al capítulo 2, o sea, episodio 1, Calaveras y Cerezo, ahora sí, vamos a continuar, hoy tocaría la batalla decisiva en Alubarna, así que, bueno, no le damos mucha vuelta y convencemos que esto se vuelve largo, si no, esto, un segundo, ok, hemos pescado un humano, ok, desde luego no sabes nadar, cierto, no puedo porque comí una fruta del diablo, ah, ya lo tengo, os voy a hacer una demostración, no bromeo, y mira, mi mano izquierda vuelve a la normalidad, a la normal, vuelve a ser normal, este es el poder de la fruta, copia, copia, mani mani, no, mi hijo de Dios, wow, eh, viene un barco hacia aquí, hacia el tuyo, Dios mío, ya es hora de irse, qué triste, no estéis triste, las despedidas son parte del viaje, del viaje, del viaje, pero nunca te olvidaré, eso es lo que se llama, llamamos amistad, no tiene nada que ver con el pasar del tiempo, nos volveremos a ver, bien, vamos, sí señor, don segundo Moncler, don segundo, ese hombre es don segundo Moncler, hemos dejado escapar a un oponente peligroso, con sus habilidades no podremos confiar los unos en los otros, de hecho tenemos suerte de haberlos conocido, necesitamos un plan, ok, acabo de encontrar un plan, una X será un buen símbolo, ¿por qué?, porque somos piratas, pero eso era originalmente una forma de marcar la muerte de tus oponentes, está bien, una X está bien, ¿verdad?, viví, vale, sí, estoy de acuerdo, dibuja algo y punto, lo que sea, eso es lo de menos, está bien, vale, bien, sí, por lo que sea, pensáis que era algo de forma rara, quitaba el ventaje y mostrar la marca, si la otra persona no lo hace, es un farsante, vale, a partir de ahora, no importa lo que ocurra, la trasora hacia izquierdo tiene, mira, no, la marca de nuestra triplación, vale, desembarquemos, ok, llegamos a la batalla con Cotrillo, acabo encontrando a Don Clive, tenemos la marca, ok, capítulo 2, episodio 2, la batalla decisiva de Narubalda, bien, no hay nada, la tripulación desembarcó de nada, a la Basta, con Vivi, donde entraron, entraron en la guarida de Cotrillo, el líder de la bandera Baroque, éste planea utilizar su posición como uno de los siete guerreros del océano, con los corsarios del gobierno mundial para apoderarse del reino, Cocodricons logró apresurar a Luffy y a su tripulación temporalmente, apresar, apresar, pero gracias a los esfuerzos de Saiji y Chopper, que se habían separado del grupo, consiguieron escapar al final, sin embargo, mientras tanto, el plan de Cotrillo estaba a punto de cumplirse, mientras los agentes de la banda Baroque continuaban su maniobra en el ejército rebelde, y un ejército real se enfrentaron cerca de la capital de Alubarna, ¿verdad? ¿verdad? ¿un mensaje? Vivi y los Piratas de Sobre de Paja se apresuraron a llegar a Luffy para detener la lucha, y frustrar la ambición de Cocodrillo. Ok, ahí está, Bonklai, Don Segundo, aquí me acomodo, ok, comencemos, derrotar a Cocodrillo, todo el territorio aliado ha sido capturado, ok, derrota al enemigo y abrir una rota a Luffy, derrota a no sé quién, derrota a tanto dentro del libre de tiempo, usa Zorra para enfrentar a tantos, usa Zorra para enfrentar a tantos, en sí creo que podemos completar 3 de los 4 eventos ya que la otra es con Zorra y no se puede ocupar a Zorra actualmente. Preparación para la batalla, y asignar habilidades, podemos asignar una habilidad más, el daño durante el ataque especial aumenta un poco más, el cuerpo de héroe, la defensa aumenta al 500, la defensa aumenta el ataque de Zorra, amplía ligeramente el tiempo de aturdimiento de los enemigos, el indicador de ataque especial se recupera automáticamente, creo que esto lo vamos a poner, vamos a ponernos esta habilidad, ok, comencemos, a ver, vamos a acomodarnos, vamos a acomodarnos, listo, ok, ya, ahora sí comencemos, ok, empieza la fiesta hoy, me está acotando a acostumbrarme, dejo de jugar un tiempo y se me olvidan los controles, derrota al enemigo y ahora me derrota a Lovarna, ok, mierda, debería tener un poco de música este evento, no? ya debería ser capaz de ocupar los ataques, no todavía no, ahora ya lo siento, oh, ahí está, ahí está, este es el ataque que quería sacarte hace rato, hay que derrotar a todos estos cabrones, una base capturada, hay que derrotar a todos los de like, sabe que? no, no vamos a concentrar mucho en los eventos, todo eso ya lo completare yo, eso aparte, es un, es un fastidio tener que hacerlo, eso, porque nos tardamos más, diablo estás, mierda, no veo, vamos a tratar de completar, el juego, en modo rápido y, y lo mejor que podamos, si se puede, se pudo, si no, ni modo, no nos vamos a estar complicando la vida, hay mucho fastidio, la verdad, tener que complicarse la vida, pensando en que tiene, todo de completar todo, pues, y esos amarillos, acaba de aparecer la marina, ok, apareció la marina, eso es un fastidio, van a joder, Tatsumaki, ya, mierda, no puedo derrotar a este, ya está, derrotó, ya, por donde, aquí hay dos enemigos, que son tantos, ay, la marina, como está allí, no, volvemos a encontrar, hay que derrotar a estos de la banda baroque, y todavía hay que lidiar con Tashiki, ahí vamos, canción de león, mierda, mierda, no estoy equivocando de botones, no estoy equivocando de botones, mateamos el ataque Kizuna, y ahora nos chingamos todo lo que podamos, los sombreros de paja, y le prensa de ir, me aseguraré, que, que esté listo, esté listo, que, listo, qué cosa, hay que atacar, hay que derrotar todo lo que se pueda, mierda, hay que marina, es una bola de montoneros, donde está Tashiki, no la veo, aquí está Tashiki, ahí me estoy quedando así, de energía, tengo que atacar con todo lo que pueda, ahí está Tashiki, ok, vamos con todo, desde aquí, desde aquí me puedo barrer a medio mapa, desde aquí medio mapa cae, medio mapa, pero Tashiki sigue en pie, es que cae, un evento de tesoro, donde, un evento de tesoro está por allá, hay que derrotar a, a Smoker, hay que derrotar a Smoker, derrotamos a Tashiki, y nos vamos con el Moker, por las DJs, mierda, cae en una puñetera vez, la mierda está Tashiki, su fin, llega, la mierda está Tashiki, por las DJs, comandante de la segunda edición, barra blanca, barra blanca, que haces aquí, he venido, he venido a por mi hermano pequeño, ok, tenemos que ayudar a por las DJs, o como está la cosa, aún es pronto para tirar la toalla, a ver, a ver que está Smoker, este sí que es, jodido, este sí que, es un fastidio, así que vamos a tratar de derrotarlo, lo más rápido que podamos, ahí está, lo hemos golpeado, pero, no es suficiente para derrotarlo, se activa su habilidad, de los humitos de las narices, y se, joder, que buen ataque de Nami, donde está, ahí está, a Smoker solo le queda una vida, una barra de vida le queda a Smoker, ese era un ataque de, por puño de fuego Ace, con esto deberíamos golpearlo, lo que creo yo, no, no, no le hemos tocado, está con su habilidad, está con su maldita habilidad, mierda, ok, activamos nuestro Kizuna con Nami, y con esto, nos vamos a hacer atacar, el poder del territorio, donde estás, hay que derrotarlo de una vez, donde estás Smoker, ríndete, ya, ok, vamos a acabar con todito, de un solo saque, con esto atacar, con el territorio, creo que nos hacemos con este golpe, alerta el trueno, tiempo de 300 deseos, en el tercero, cayó uno de él, el bunker, ¡ah, sí! ha caído, y esto, ahí está, ya tenemos un Kizuna, cargadita, nos llevamos de aquí, debería haberse activado el evento del tesoro, o no? ahí está, ahí está, ya decía yo, ya me parecía extraño, que no se hubiera activado hasta el momento. Ace es súper fuerte como cualquier hermano mayor debería ser. Luffy, ¿tienes un hermano? No tenía ni idea. Tú como siempre es Luffy. Ahora que estás calmado, quiero que te quedes con esto. Guárdalo siempre. Ok, nos da la Beaver Car, que solo es un trozo de papel. Exacto, un trozo de papel que nos volverá a juntarnos un día. Cuando tienes un hermano pequeño tan revoltoso, es imposible no preocuparse por él. Me gustaría relajarme un poco, pero tengo prisa. Estoy persiguiendo a un criminal peligroso. Parece ser que se hace llamar Barba Negra. Era uno de los piratas de Rodo Blanca. Mi segundo al mando se atrevió a matar a un compañero y luego huyó del barco. Así que como oficial, esto es responsabilidad mía. No volverá a alta mar hasta que no solucione esto. La próxima vez que nos veamos que sea como dos grandes piratas. Vale. Qué triste, la veo qué sucede. Nos vemos en lo más alto Luffy. Directo al Cora mano, directo al Cora. Nos vemos en lo más alto, eso no va a suceder. Oh, Chopper está en peligro. Hay que ayudar, aquí está Luffy. Allí está Sanji. ¿Cómo vamos por acá? ¿Qué hace Don Tercero aquí? Oh, no se murió. ¿Dónde está el tercero de mierda? ¿Dónde está el tercero de mierda? Tercero de Andalice. El hombre cera. ¿Joder con el hombre cera? ¿Joder con el hombre cera? Territorio capturado. Territorio capturado. Ya. Bien. Esto nos va a recuperar algo de vida. Ya, ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Es arte de los emperios y pajas. Si no, serán un estorbo. Ya. ¿A quién se lo dice? Ya he dado la orden a nuestros oficiales. Ok. Aquí ya se abre este terreno. Se abre este terreno. Se abre este terreno. Se abre este terreno. Activamos el ataque de Izuna y ahora nos vamos a enfrentar contra Don Primero. Acá está Don Primero. Se activó el evento del tesoro porque es lo que teníamos que hacer, enfrentar a Don Primero con Zorn. Ríndete. Jamás he perdido ante un espadachín. Ni una sola vez. Me comí las frutas. Corte, corte. Ahora soy letal. Puedo convertir cualquier parte de mi cuerpo en cuchilla. Mi cuerpo es duro como una espada. Los ataques físicos no me hacen nada. Ajá. No puedo vencer porque no puedo cortar el metal. Lleva tiempo esperando un video más con este. Porque así puedo, así cuando te venzas me convertiré en el hombre capaz de cortar el metal. Ahí está. Hay que derrotar al hombre de metal. Nami se ha retirado. Qué cagada. Mierda. ¿Cómo? ¿Se desactivó mi Kizuna? Mierda. Me está dando una tunda. ¿Cómo era? Mierda. Quiero ponerme mi pañoleta pero no me acuerdo con qué botón se activaba la pañoleta. No me acuerdo con qué botón se activaba el tema de la pañoleta. Y por estar payaseando me están dando una tunda que ni te imaginas. No me acuerdo cómo se ponen la pañoleta. Mierda. No me acuerdo cómo se colocaba esa pañoleta de mierda. No me acuerdo cómo se coloca la pañoleta. Sería más épico colocarle la pañoleta. Pero bueno. Da igual. Vamos con todo nuestro poder. Hay que derrotar a Don primero de una puñetera vez. Lo tengo aquí arrinconado así que debería caer en cualquier momento. Ahí está. Derrotado. Cinemática. Qué épico. Es una de las mejores batallas esta. Es una de las mejores. Muere en paz. Es una de las mejores batallas. Siempre me ha gustado esta batalla la verdad. Es una de las mejores batallas. Es una de las mejores batallas. Mira este pelón, carajo. ¿Tú qué eres? Mi voluntad corre a través de mis balas. No corto nada en la palmera. Tras eso de descubrir si realmente poseo el poder de romper metal en mi interior. Así que no crees poder contener mis ataques con una sola espada. Así que no crees poder contener mis ataques con una sola espada. Bien. No me hará falta. Entonces. ¿Estás listo? Estilo. Una espada. Conción del león. Portador de Atomus. Prácil. Necesito volverme más fuerte. Una de las mejores batallas en serio. Realmente. Realmente. Ya. Este territorio ya fue conquistado. Tengo el ataque de Kizuna. Debo ocuparlo en algún territorio. Va a causar un gran daño. Me está Words. Me está acabando Dalí. Se está dopoando Dalí por acá. Cocodriló. 1 triple espada. rasos unquelares. Goma, goma. Dociada Cocodriló con mucha fuerza la verdad. Dua. Si... брones. Nizca Ley. Toma. Está Punta de quiere a ti. Niada. La peor de la pared. Toca vacía. esta punto de retiro que no veo como... mierda me vas a retirar el sangre de mierda me vas a retirar, me vas a retirar no voy a llegar así porque yo caigo y la vuelta en todo el mapa si quieres que no hay una puta que no hay una puta que hay no puedo coger más de chica mierda no me la da, no me la da que caer mierda, aguanta aguanta, 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 aguanta ya llevo, ya llevo, ya llevo, ya llevo está arriba, que caería está arriba, voy a la mierda que caer no me dio tiempo a llegar no le hizo ni cosquilla que caada que caada de mierda Sanji se me fue el Sanji se fue Sanji que caada de mierda mierda el bailarín este de ballet pega duro prima que ni vida la tengo ya mierda no le quito nada no le hago casi nada que caada de desaño este kubu donde está el pinche bailarín ahí está, ahora si se estamos golpeando realmente con fuerza aquí está activado su poder no me voy a permitir que me esté agarrando con un saco de goteo ahí está, derrotado podemos llegar todavía al evento del tesoro podemos llegar a ese evento del tesoro podemos, podemos, podemos ahora podemos cruzar por acá y podemos ir al evento del tesoro que está arriba arriba aquí se están enfrentando un Nico Rubin con Tashigi o quien están allá arriba Doña Domingo con Tashigi que estaban aquí arriba o no, leí, creo que vi mal acá no está Tashigi solo estaba Doña Domingo solo estaba Doña Domingo no está Domingo puta se ha escapado Doña Domingo caada, perdí este evento del tesoro no? cocodrilo está allá mierda apunté al lado equivocado, que caada apunté al lado equivocado si, apunté al lado equivocado no, perdí el evento del tesoro llegué tarde mmmm, dónde está Plutón el arma más devastadora de este planeta comparte nombre con Dios y está en este país un arma no sé de qué me hablas no hay nada parecido a eso aquí obviamente sé que existe su existencia no está aprobada lo cierto, la gente del reino está luchando en la plaza ahora he preparado un explosivo bastante potente una bomba especial que destruirá todo en un radio de 5 kilómetros es horrible ahora sigamos con la pregunta dónde están los poneglyphos poneglyphos está en el palacio funerario ya te lo he dicho ahora desactiva la bomba de la plaza acaso prometí que haría tal cosa o sea, mejor que huyas bien lejos mientras puedas que rata es una rata no, soy la princesa de este reino puedo salvarle juro que detendré la bomba ok ok cocodrilo se está lleno cuál es la misión ahora de rotar a cocodrilo o de detener la bomba Luffy la plaza va a explotar es demasiado peligroso no sé qué dijo volvieron los chicos pero no sé cuál es la misión ahora ok volvemos el corte se derrota la banda barroa y encontrar tripulación de cañón tengo que derrotar a estos capitanes tengo que derrotar a este sujeto que dice banda barroa ay mira no me queda mucha vida uno menos uno menos uno menos uno menos tengo que encontrar los cañones no donde está el otro aquí está el otro otro que dice banda barroa ¿cuántos son? son seis son varios mierda acá han de retirar a uno más ya quedan tres ok y la marina empieza así tocando la nariz eh ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿por acá no? acá está el otro aquí está el otro ahí está con este quedarían dos nomás ya quedan dos hay que derrotar a la banda barroa y la marina que está tocando la nariz eh ¿queda? que quede sustento con este ¿me está pidiendo ayuda? no no nadie necesita ayuda aquí aquí por acá mierda aquí con este solo quedaría uno por derrotar y se acabó pero queda uno queda uno queda uno queda uno queda uno queda uno y ahora este se sacaba acabaríamos con este ¿ya? ¿está muerto? no, sigue vivo mierda y tengo que curarme la vida porque estoy tocadísimo joder no quiero ocupar más ataque ya y encuentra la tripulación del cañón ¿dónde está el del cañón? tengo que encontrar ah está allá, está allá ya lo persigo el del cañón está aquí lo derrotamos a este y le debería abrirse sin problemas aquí está aquí está el de la tripulación del cañón ok tengo que curar mi vida estoy muy tocada la verdad estoy demasiado con esto no es un problema pero todavía con con Crocodile ahí sí se haga un problema pensé que la marina tenía fuerza conmigo pero veo que él le vale 3 hectáreas ah, esta es la torre de reloj digamos listo, territorio capturado aquí veo algo ah no, este es dinero este de acá nos puede dar algo para curarnos ahí está, nos curamos algo de vida vale, yo me encargo de estos de este coco, los demás para vosotros le quédalo rápido acabaré con esto tengo que... ah, tengo que abrir vasos aquí oye, que forma Nami es mejor para acabar con todo rápido con sus tornados que hacen ya está, territorio capturado nada, nada voy a terminar con esto rápido una patada puñetazo no sé qué así que estos son los fonelitos ¿no? leeme leeme lo que pone Robin dime si existe Plutón, la legionaria arma destructora ¿qué pasó? no lo menciona lo único que hay aquí es la historia ¿qué? las palabras Plutón no aparecen ni una sola vez ya veo una lástima ha sido una buena compañera pero ahora debo pasarte ¿qué? yo te llevaba junto a los funeglifos y tú me dabas la información sobre el arma ese era el trato pero has roto tu promesa los funeglifos del reino no dicen nada de Plutón si eso es lo que piensas empiezas a hacer tengo una idea ok no se ya no sirve nada porque igual se la que te quedan un guardia de puerta acabemos con el guardia de la puerta y entremos una vez contra Cocorrilo ¿ya? ¿se murió el guardia de la puerta? ya está la guardia de la puerta de la mierda pelea final contra Cocorrilo ahí viene ahí viene mierda espada del desierto joder es fuerte y tengo la mitad de la vida es fuerte y después no tengo la mitad de la vida esto no es bueno ya ya primera barra de vida agotada ok este es peligroso no me puedo acercar a ese rango ya la espada del desierto joder pega duro pega duro pega duro pega duro pega duro no logro derrotarlo ya está entramos a su último de vida ya ya esta es la última de vida activamos el Kizuna para derrotarlo mierda como pega joder mierda estoy en su rango se me esta acabando el Kizuna en vano ya esta se le acabo con esto debería caer con esto con lo que le queda de vida y con este ataque game over debe ser a ver a ver si game over me da igual quien seas te voy a superar no 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 espada metralleta del desierto lo malo que aquí en el viejo estoy viendo que le falta sangre en el anime en el anime la sangre era con sangre que lo golpea acá no tiene ni sangre ni nada pero si esta bien esta por esto lo hace atravesar la bodega la bodega lo salió volando ahora asi que esta ahí esta muy bien que estas haciendo en nuestro barco sabes que habría pasado si yo no hubiera estado en el barco ahora mismo probablemente habría sido tomado por la marina vale tu proteges el alma de mary de la marina para que porque somos amigos ta si ta no ta si no se me fue el nombre de ta tico da oscrisis salir de aqui vete si quieres pero nosotros nos quedamos nuestros amigos nos esperan no se esperan que estáis que estáis haciendo esto por muchos vuestros amigos entonces Von Klan no se escapara su nombre del barco yo seré el cebo aprovechar e ir a buscarlo puede que yo puede que no viva como un hombre o una mujer pero vivo como una persona si fracaso muero nuestra mitad florecerá oh come my ay mira la cima con el ingreso no no nos olvidas si no esta tipa se me fue el nombre Von jamás te olvidaremos nuestro tiempo juntos fue breve viajamos buscando la desesperación más allá del oscuro mar encontramos un barco en medio de una oscura oscura tormenta ese barco nos dio un esponjón y preguntó no podéis ver esa luz sin desobedecer al mar el barco seguía avanzando incluso contra el viento de proa entonces señaló un punto y dijo mira ahí está la luz la historia lo considera una simple ilusión pero para mí fue real entonces chicos ok vivi ok mira ha venido vivi date prisa subo al barco vivi chao hasta la marina está aquí he venido a despedirme que acabas de decir no puedo ir con vosotros pero quiero daros las gracias por todo me encantaría seguir de aventuras con vosotros pero mi corazón pertenece a este país por eso no puedo ir vale yo una x será un buen símbolo ¿verdad mili? esta bien si estoy de acuerdo dibuja algo el punto lo que sea eso es lo de mero vale bien me quedaré aquí pero sé que volveremos a vernos me seguiréis considerando parte de la tripulación siempre no no respondáis la marina verá vivi será una delincuente si encuentra alguna prueba de que la real que la relación con nosotros prueba que la relación con relaciones con nosotros porque tengo que aprender a leer la verdad tenemos que irnos en silencio tenemos que irnos en silencio es igual lo que ocurre a partir de que ahora esta marca en el brazo nos pertenece no ok bueno eso ya continuará bien finalizamos el capitulo en la basta guarda joder me roto enemigo de nuevo por cuatro enemigos más es el que hubiera derrotado unos cuantos más miren miren esta leyenda aquí no ves para nada el capitado zorro nivel 5 ok me viene bien voy a tener la habilidad de dom no se que dom tercero dom segundo dom primero luego personaje marca de zorro percibir la verdadera forma ya la moneda de zorro vamos a asignar las monedas de una vez la de dom cocodrilo y el otro ok percibir la verdadera forma esto no va a servir para pelear con los usuarios de logia y es lo que le voy a poner sin duda al personaje porque con tantos personajes de logia que hay es lo mejor que puedo tener es la mejor habilidad ese es el haki de armamento listo se completó este evento el hombre de los 100 millones aaaah contra Bela mía la siguiente historia contra Bela mía Bela mía la llena el siguiente bueno hasta aquí les voy a dejar el capitulo espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like algún comentario y bueno que más que decir ya nos vemos en el próximo capitulo adiós